Buenas tardes compañeros, buenas tardes licenciado, hoy les voy a hablar sobre un pequeño resumen de que se trata el libro Juan de la Rosa, se trata de la niñez del protagonista y la muerte de su madre Rosita. También narran la representación que ejercieron los españoles así como los primeros movimientos de liberación en Cochabamba, el lado humano evidentemente no se olvida y tiene un gran peso en la novela, sin embargo lo que el autor consigue con su narración es crear un extraño vínculo en el individuo y la nación, entre lo público y lo privado y entre la familia y los idiomas. Hermanos, una manera de entremezclar diversos ámbitos para que pueda florecer la idea de la identidad no es algo que sólo se pueda dar en el ámbito privado, sino que también es algo que se tiene que conseguir en lo público. Precisamente uno de los elementos más importantes del libro que es la manera que Nataniel Aguirre se esfuerza en conseguir esa identidad nacional que precisamente trasciende lo literario para transformarse en un elemento que quiere integrarse en la cultura boliviana. Utiliza la novela para dar testimonio de una manera de ser y de una cultura partida por todos los bolivianos y de un sentimiento que hace verse independientemente del imperio. La novela está narrada en primera persona, por ello se da bastante pie en la relación a incluir pensamientos propios y abrir un espacio para transmitir otra serie de informaciones más allá del hilo narrativo. Eso sería, licenciada, lo que he tomado de mis apuntes de lo que he leído. Gracias. 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 Gracias.